Presentando dos bellos vestidos de fiesta para mujeres plus sai. Hola, hoy quiero dejarte dos hermosos vestidos como opciones nuevas para tu próximo evento. Como siempre me gusta presentar ropa nueva, voy a presentarte un vestido que está disponible en 5 colores diferentes, y otro vestido mostrado en el color original existente. Los siguientes dos vestidos que estaremos presentando en este contenido, te darán una pauta para que puedas seleccionar ese tipo de prendas que estás buscando. La talla de los vestidos que estamos mostrando, van desde la talla 2X, hasta la talla 3X. Para una perspectiva mejor de la prenda mostrada, la modelo ha presentado, un vestido es en una talla 2X. El primer vestido es el que está disponible en 5 colores diferentes, y tendrás opciones para que puedas seleccionar aquel vestido y color que más favorezca a tu gusto personal. El siguiente vestido en color morado con esos énfasis platados, son perfectos para irnos de fiesta. Un hermoso vestido manga larga con cuello V, perfecto para salir una noche bien presentada. Lo mejor de este vestido que aunque sea corto, está por encima de las rodillas lo cual no exagera en un largo ni exagera en lo corto. En cambio el vestido que hemos presentado en 5 colores diferentes, ese es un poquito más largo por abajo de la rodilla, también manteniendo un parámetro muy solicitado en las chicas que somos tallas grandes. Los dos vestidos mostrados en este vídeo son ejemplares que salieron esta semana, así que tendrás un diseño nuevo como una prenda con la cual puedes vestir elegante y bien presentada próximamente. Me encantaría que te tomaras un segundo en calificar este vídeo, por supuesto si lo puedes compartir, esto sería de una gran ayuda. Un cariñoso abrazo a la distancia, y espero poder contar con su gran apoyo siempre, el cual les agradezco de mucho corazón. ¡Gracias!